Los clavos te permiten ir contándole a la gente, compartir un poco la experiencia, conocer un poco lo que viene a la gente, que la gente se interiorice en este caso del proceso, se interiorice en los resultados, sepa que se llegó a un informe, sepa en cuáles fueron las conclusiones y que la gente se le pare, se le pare para eso. Porque la gente, sobre todo la que no ha tenido la experiencia en los procesos, puede estar con dudas, puede estar con cierto temor, pero hay que verlo como eso, es un proceso en que en realidad viene gente que nos va a preguntar cosas y tenemos que responder lo que sabemos. Pero en el sentido es importante que la gente se le pare, que conozcan un poco más de las cosas, sobre todo los profesores que son más nuevos. Me parece de vital importancia reunirnos en torno a la principal actividad que va a tener la universidad este año, que yo creo que es la acreditación institucional, en la cual nos vemos todos beneficiados, estudiantes, administrativos y académicos, si nuestra universidad queda bien acreditada. Estos claustros demuestran que el acreditar, como dice el Logan, es realmente una tarea de todos. Porque no solamente para lograr un valor de acreditación, sino que para asegurarnos de que la calidad de la educación y en general la gestión de la universidad sea realmente a nivel de lo que nuestros alumnos necesitan. Entonces, y como jefe de carrera con mayor razón, tenemos que participar todos y dar nuestra opinión y ojalá nuestro apoyo para que logremos acreditarnos. Por eso considero que es una reunión súper importante en realidad esta y que ojalá también toda la comunidad pueda entenderlo de esa manera y participar, no solamente venir, sino que participar activamente, dando sus orientaciones, sus ideas, sus sugerencias, para que ojalá obtengamos un muy buen nivel de acreditación. Bueno, el desafío de acreditar la universidad implica obviamente el compromiso de toda la comunidad. Lo que a nosotros nos ha pedido la comisión que lidera en la preparación de las informaciones es poder convocar a nuestros dirigentes estudiantiles, de centros de estudiantes, de agrupaciones estudiantiles también, no necesariamente con la connotación de centros de estudiantes. Y en este caso la federación interina que tenemos vigente, también la hemos convocado para poder conversar en torno a los resultados de la autovaluación. Como todos sabemos, el trabajo que se ha hecho es por parte de la comunidad en diferentes reuniones, claustros, recogidas de información, datos más empíricos y otros más cualitativos. Y la idea es poder socializarlos, conversar, ver si de alguna manera todos compartimos el resultado de esa mirada que se hizo interna respecto al estado de situación de la universidad. Me parece muy bien que nos sentamos un poquito apoyados porque, de hecho, si nos consultan algo ya sabemos más o menos que pueden consultar. Me siento muy bien en esta universidad y siento que vamos a lograr el objetivo que es, en este caso, acreditar a la universidad. Y posteriormente acreditar nuestra carrera y que eso es lo que nos interesa en estos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!